La alcaldesa del municipio de Salcedo, Mercedes Ortiz, y el doctor Bautas Rojas, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, pintaron de negro el local del candidato presidencial, Ramfis Rafael Domínguez Trujillo. Tanto el doctor Bautas Rojas como Mecho expresaron su repudio a las ideas que según estos enarbola el nieto de quien gobernara el país por más de 30 años con manos duras. Si yo me entero, si yo me entero, lo saco de aquí. No, no, no es del PLV. Hay que respetar la memoria de este pueblo y la historia de este pueblo. Yo como se la dada lo pasé por ahí y que ya no hay que ser miembro del PLV. No, para nada. Yo no quiero, nunca te he pedido que sean miembro del PLV. ¿Y lo voy a hacer? No, ni me interesa, porque hay una gente que piense así. Ahora, te voy a decir una cosa, ojalá que estúmanos en la gente aquí. ya él se lo pide que vayas del piedra, a Salcedo que no no, no estamos diciendo que él puede visitar el país entero en Salcedo conmigo que por respeto ustedes no debieron de haberlo traído, ustedes no debieron ir a Villataria fue de Villataria, fue de Villataria, pero a Salcedo debieron de un poquito ni a Villataria, ni a Villataria, ni a Tenaria, nada que tenga el nombre de la Mirabal tú me la pisaba en el policía mi amor ¿eh? ¿qué le hizo el policía de la Madre Mirabal? ¿cómo lo sabes lo que le hizo? aquí hay una ley aquí hay una ley que prohíbe la actividad prohíñita en República Dominicana pero oye, que tú graba lo que tú quieras yo no tengo problema yo lo hago por convicción yo no lo hago ni contra ti ni contra nadie sino por la memoria de la Mirabal solamente INTN su noticiero regional Robinson Polanco